Inesperadamente Volviste tú a mi vida Y se me abrió la herida Que el tiempo no curó Inesperadamente Hiciste tu ser mía Y el amor que entregaste Llenó mi corazón Y desde aquel momento En que tú a mí volvieras Cambiaste mis otoños Por dulces primaveras Inesperadamente Con ansias infinitas Te me entregaste entera Con alma y corazón Inesperadamente En éxtasis divino Por fin quiso el destino Que fueras para mí Ahora temo perderte Gallito de mi vida No quiero que otra herida Sangre mi corazón Ahora temo perderte Gallito de mi vida No quiero que otra herida Sangre mi corazón Sangre mi corazón ¡Suscríbete al canal!